Otras cosas, lunes y martes, como le informamos aquí, hubo un foro en el Partido Revolucionario Institucional que muchos consideraron como una pasarela de presidenciables. Ya platicamos aquí con algunos de ellos, lo sabe usted en la pantalla de Mileno Televisión, pero una de las dudas que tuvimos es por qué, por qué no acudió el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y se lo pregunto directamente porque me toma esta llamada. ¿Cómo le va, senador? Me da mucho gusto saludarte, gracias por esta invitación. Gracias. ¿Por qué no acudió usted a este evento? Porque, mira, primero reconozco el ejercicio en el que mis compañeras del Senado en lo particular han participado, lo han hecho bastante bien, han hecho comentarios respecto a cómo se encuentra el PRI, y por supuesto su aspiración personal, cosa que reconozco lo hagan así abierta y trancamente. Lo que no puedo hacer es acudir ahí junto a quien no reconozco en su actuación como líder de mi partido, quien no ha podido demostrar que dialoga con la base y no con grupos o con el propio gobierno. prefiero mantenerme a un lado de quien de verdad ha llevado a nuestro partido a condiciones de enfrentamiento, de un cono, y que no ha podido sumar a todos los cuadros y base de mi partido. ¿Sí fue invitado usted? ¿Sí tuvieron esa cortesía de invitarlo? Tuve un correo, un día guapo de la invitación, eso es todo lo que tuve como tal para asistir. No importa, lo que te digo es que yo creo que se vio en perfecto, que no puedas ir a estar con quien, insisto, ha tenido un mal desempeño como líder de el PRI. Senador, ¿fue un ejercicio genuino este? He estado leyendo columnas y platicando con personas que señalan que más bien fue un evento pantalla. ¿Sí va a tener algún efecto esta serie de diálogos? Mira, si no se ha puesto de acuerdo para ver cómo va a ser la selección de Lago, el candidato de mi partido, si no se han puesto de acuerdo las bases mínimas para una alianza, pues obviamente no tendrá mayor efecto esta, como lo has denominado tú, pasarela, o le has denominado. Yo creo que más bien es desviar la atención del líder del partido ante todo lo que trae encima en las últimas semanas, últimos meses, y es lo que trata de desviar con este foro, pues por supuesto asisten personajes de gran relevancia en el partido. ¿Cree usted que de esta pasarela, como se le mencionó, pueda salir un aspirante periodista a la presidencia? ¿Y si en esta pasarela faltó usted? Yo creo que faltaron varios. Yo creo que si es que pasarela a la candidatura, la presidencia no puede seleccionarlos. El líder es otro de sus desaciertos. Creo que hay varios más que pueden ser considerados como candidatos, pero pues no hay ningún procedimiento más que hacer esto rápido, hay que llamar para que desviar la atención de lo que están diciendo de su servidor como líder del partido. O sea, yo creo que es más eso que verdaderamente un proceso democrático interno o pasarela, porque entonces saldrían muchos más. Varios más. Sí. Pero si se dan estas condiciones que usted señala, ¿a usted le gustaría participar? Mira, yo he dicho que primero quiero la renovación del partido. Sí. Y luego hablamos ya de mi posible participación. Muy bien. Siempre he dicho que estoy ahí, puesto para lo que sirva el partido, para formar la alianza en primer lugar, y luego, por supuesto, siempre para estar en el debate y en la participación que se pueda en el momento oportuno de mi partido. Ahora, el senador, haciendo ya esta reflexión, pues, con estos eventos, con los desacuerdos que vemos, la división que, bueno, en democracia son comunes también, pero viendo cómo enfrente, en Morena, haya estas corcholatas, hay una exposición muy fuerte hacia ellos y lo que puede ser un gran apoyo desde el gobierno federal, ¿hay con qué enfrentar a Morena a este tiempo y con esto que estamos viendo? Sí, pero por eso es que estamos poniendo en la mesa del debate el que no hay quien esté sin un liderazgo que enfrente este proceso que lleva el gobierno con su partido para seleccionar a su candidato y para llevarlo a una elección que ya es antidemocrática de salida, en el que la ventaja se da por todo movimiento político al margen de la ley que están desarrollando. Están haciendo toda una acción, tres años o cuatro años anticipadamente del proceso electoral, con recursos públicos y desatendiendo incluso sus propias actividades políticas. Muy bien. Usted fue incluido en la lista del presidente López Obrador, la que habló la semana pasada, que hizo mucho ruido. Que lo dejen ahí. Mira, es increíble que se estén desviando la atención de tantos problemas en el país para sacar una lista de posibles claridades. Cada uno de nosotros debemos decir si queremos o no participar. Lo increíble es que en esto se ocupe tanto tiempo cuando hay problemas tan importantes para el país. Gracias, senador, por esta llamada. Muy amable.